Participando desde el municipio de Tigre junto a la DAIA en el cambio de autoridades. Es una institución que tenemos mucho vínculo, mucha relación. Y bueno, esto es un poco consolidar esa relación, presenciando un acto con un mensaje muy contundente a favor de la no discriminación, del multiculturalismo por parte de la DAIA, valores con los que coincide el municipio de Tigre en todas sus políticas públicas. Tenemos una relación muy franca con la DAIA, con el Club ACOA, que tiene una presencia muy fuerte de la comunidad judía. Creo que el municipio ha demostrado durante todos estos años una apertura hacia todos los sectores, un respeto a las diversidades en todos los ámbitos. Y eso es algo que vamos a continuar realizando en pos de una ciudad igualitaria, en paz, y con una proyección de futuro para todos. Para mí Tigre es el lugar donde yo nací. Mi primera foto de bebé fue en Tigre. Así que nosotros trabajamos mucho con el tema de diversidad en Tigre. Es un municipio que estamos muy instalados, libre de odio y muy diverso. Así que estamos trabajando eternamente junto con la COA GENERA.